Buenas tardes, vamos a tratar de poner en marcha algunos de los encargos que hemos dejado activos a través de la plataforma Moodle. Como verán en este mensaje, se advierte de que tienen ya acceso a una carpeta nueva, con nuevos contenidos y en uno de los archivos verán un documento PDF que se llama Enunciados Vistas Auxiliares. Entonces vamos a abrir ese documento, que lo estaremos trabajando en clase, y aquí yo tengo el primer ejercicio que vamos a hacer, lo he ampliado, todos tienen este aspecto de una propuesta en isométrico en la esquina inferior derecha, y el espacio para hacer a mano alzada las pistas. Bien, pues centrándonos en ese primer archivo, lo ampliamos aquí, y bueno, siempre es recomendable, para eso aportamos el documento, pues hacer algo que pudiera ser así. O sea, una vez propuesta la dirección de alzado, hacer a mano alzada, pues, un croquis en el que veamos cuáles son las pistas que vamos a tener que representar luego en AutoCAD. Y en el caso concreto de esta pieza, comprobamos a la hora de ver la planta, que la tenemos aquí debajo, que vamos a tener un problema a la hora de tratar de ver en verdadera magnitud una parte de la pieza que no proyecta ortogonamente con ninguno de los planos principales. Y que eso lo vamos a resolver, vamos a alejarnos un poco de este croquis con dos vistas auxiliares paralelas a la cara, precisamente que no está a favor de ninguno de los planos de proyección, y que procediendo así, pues vamos a poder tener una idea de esa verdadera magnitud que necesitamos para una correcta interpretación de la pieza. Bueno, esta será la propuesta a mano alzada y de lo que se trata es de empezar el ejercicio para poder materializarlo en AutoCAD. Por lo tanto, abrimos AutoCAD y empezamos un ejercicio nuevo, pero previamente sería interesante disponer de las cosas. La ventaja de trabajar con un programa tipo Adobe, o en este caso, Fossit Reader, que lo podemos descargar de la página web de Fossit. Tenemos herramientas del tipo medida. Nosotros podemos hacer una aproximación de cuántos son las dimensiones, así que lo que hemos hecho ha sido medir más o menos todo y multiplicarlo todo por 100, para que eso no se me queden aquí decimales. Y al final, pues lo que tenemos es una imagen, está acotada, fuera de norma por completo, pero con las dimensiones que mejor se aproximan a lo que podríamos luego representar en AutoCAD. Teniendo en cuenta que en isométrico, pues siempre hay que aplicar un coeficiente de reducción, pero hemos optado por no aplicar ese coeficiente, sino tomar estas medidas directamente con la salvedad de multiplicarlas por 100, para que no hayan decimales. Y así tener una propuesta de acotación, de dimensionado, de lo que tenemos aquí en el croquis, para llevar luego a AutoCAD. Hay algunas distancias que no hemos dimensionado, porque las dimensionaremos a medida que avancemos el dibujo, porque estas dos direcciones, pues no permiten tomar una medida en isométrico y ponerla en el mismo contexto que las otras dimensiones, que sí son paralelas a algunos de los ejes principales. Entonces, comenzamos por crear una serie de capas, tal como líneas vistas, ocultas, y otra para los ejes. Y vamos a activarle, por ejemplo, un color verde para los ejes. Y en cuanto al tipo de línea, continuo para las vistas, cargamos una de trazos para las ocultas, y cargamos una de trazos y puntos para los ejes. Recuerden que si no viene cargado por defecto, las cargamos y ya quedan en la memoria del archivo. En cuanto a los grosores, para vistas y ocultas, le vamos a dar 0.50. Y para los ejes 0.25. Vamos a la capa vistas, y cerramos el control de diálogo de las capas. Vamos a empezar a dibujar entonces, según esta dirección de alzado, lo que podría ser un rectángulo que representaría este plano de aquí. A lo que es lo mismo, un rectángulo que empieza en 0 y 0. Nos centramos más o menos en la pantalla, y tiene 180 unidades más, 50 por un lado, y 50 serían 280 unidades. Y de alto le vamos a dar a todos estos espesores 35 unidades. Por lo tanto va a 280, 35. Ese sería ese rectángulo de este plano frontal. Vamos a hacer esta línea de 93 unidades. De aquí arriba, y vamos a hacer esta otra de 233 que empieza aquí, y tiene un ángulo de 90 más 30 grados, es decir, 120. Sería 233, 120. Bueno, esto lleva una paralela de 35. Una paralela de 35 unidades hacia adentro. Vimos con una línea por aquí. ¿Y cuánto es lo que tiene que tener esta dimensión? 145 más 35, 180. Por lo tanto, hacemos una circunferencia aquí de 180, y todo lo demás sobre. Por lo tanto recortamos. Aquí hay una geometría muy similar a esta, por lo tanto es cuestión de trazar una línea desde aquí, perpendicular a este segmento. Luego desciende 35 unidades, por lo tanto será 35, y el ángulo ahora es 210, es decir, 180 más 30. Y lo mismo que bajó aquí, 180 unidades, sería 180 unidades, y el ángulo es 270 más 30, 300 grados. Ya, cuestión de unirlo aquí, y lo que es el alzado, casi que está al completo. Podemos comprobar alguna dimensión, ver que de aquí a aquí hay 128 unidades, de aquí a aquí hay 35. Está todo tal y como lo habíamos agotado. Esta sería 180. Y así con todo. Nos faltaría dibujar unas líneas discontinuas para lo que son estos taladros. Y también hay que tener en cuenta que nosotros hemos hecho esta línea en la misma dirección que esta, y por esta mordida que hay aquí, esto va a tener que rectificarse. Pero lo haremos a posterior. Lo que estamos viendo es que si aquí hay un diámetro de 30 unidades, pues quiere decir que desde esta distancia, esto tiene un radio de 105, perdón, un diámetro de 105. Vamos a ver dónde está el eje, donde están estos centros. Si estos son 105, quiere decir que el radio es la mitad. La mitad de 105 será 52,5. Pasemos una paralela a 52,5 de esta distancia. Y eso lo ponemos en la capa Ejes. Alargamos un poco más. Y ahí tenemos el eje. Bien, pues, si aquí hay un taladro de 30 de diámetro, pues nuevamente serán paralelas a 15 unidades a un lado y al otro. Y hacemos lo propio, pero en el otro sentido. Estos dos segmentos pasan a la capa de líneas ocultas. Y lo que hacemos es que recortamos el excedente. Con esta cuchilla y esta cuchilla, quitamos este trozo. Así. Este vamos a coincidir que el eje de este taladro es también el eje de este otro semitaladro. Ese es mi taladro. Por lo tanto, vamos a copiar tanto el eje como la línea oculta de abajo. Hacemos coincidente desde este punto de referencia a este. Y lo que es el... En líneas ocultas esto está representado. Vamos a ver cómo modificamos esto. Para eso vamos a tener que hacer la vista auxiliar. Pero en cuanto a líneas ocultas, solo me faltan hacer estos dos taladros, cuyos centros están separados 180 unidades. Por lo tanto, podríamos pasarnos a la capa ejes, dibujar una línea que esté en el punto medio. Y trazar paralelas a 90 unidades, a ambos lados. Estos serían los ejes de esos taladros. Pero eliminamos. Lo hacemos en que le damos un poco más de longitud para que se vea que atraviesa el eje. Es un taladro pasante. Y ahora paralelas a 20 unidades, que es lo que tiene el diámetro de radio, perdón. Eso es taladro. Nuevamente, el resultado hay que pasarlo a la capa de líneas ocultas. Y recortamos lo sobrante de la venta. Sería este poco. Ese sería nuestro alzado. O casi. Porque ya digo que aquí hay que rematar. Este final no está. Vamos a estar en el reino. Vamos a hacer la planta. Pero vamos a tener la consideración, que antes advertíamos, es que nosotros tenemos un problema en la medida en que la planta sale distorsionada toda esta geometría. Es decir, la planta no la vamos a representar en AutoCAD así, sino que toda esta distorsión la resolvamos con las pistas auxiliares y nos eximimos de representar la planta desde esta línea hacia arriba. Por lo tanto, lo que hacemos es solamente este rectángulo de la base, con estos redondeos, representamos los dos taladros, y luego damos una solución para truncar la vista. Por lo tanto, esto se completa, volviendo a la capa vistas, con rectángulo. 180,178. Perdón, por si no me hemos. Redondeamos, con el comando de empalme, le damos la opción radio, le decimos que son 50 unidades. Redondea aquí, y redondea aquí. Y aprovechamos que tenemos centro, para decirle que le hago circunferencias coincidentes con este centro, de radio 20 unidades. Y lo mismo, 20 unidades. Por lo cual, basta con que hagamos, si aquí respetamos una distancia, de este punto hasta este 100 unidades, vamos a hacer lo propio. Vamos a hacer una primera paralela, 100 unidades de este lado, hacia acá. O sea que estamos viéndola según esta dirección. Si esto tiene 105 unidades, voy a decir que habrá la línea paralela. Y me voy a traer este eje aquí, hasta ver de dónde cae. Si empezar, en la capa ejes, una línea desde este punto, perpendicular. Le corto lo que me sobra. Yo sé que el eje está en el medio. Por lo tanto, trazo en la capa correspondiente. Vamos a hacer un círculo desde el punto medio hasta aquí. Y tendría que tener, de todos modos, la mitad de 105. Y lo comprobamos, porque si le pedimos las propiedades a esta circunferencia, te dirá que el radio es exactamente. Recortamos lo que nos sobra. Digamos que nos sobra este segmento y este segmento. Y según estos dos cuchillos de corte son las espasas. Mirando por aquí, coincidiremos en que hay otra circunferencia que es esta, que tiene IA-30, también con parte centro, por lo tanto, se traza desde el punto medio. Tiene radio 15. Hacemos una paralela con este comando. Le decimos que la queremos por punto atravesar y que sea desde esta entidad a esta distancia y de esta a esta distancia. Y lo que hacemos es que alargamos el resultado. Esos son los dos segmentos que estábamos buscando. Le cortamos. Bueno, lo que tenemos que quitar es según la circunferencia estos dos segmentos. Así es como lo hemos hecho. Para eso teníamos el croquis. Entonces, en vez de esto decimos que queremos una marca de centro que está en anotar. Decimos que es esta entidad, pero claro, nos la hace no con el ángulo que nosotros queremos. Simplemente tendríamos que entonces girarlo. Primero vamos a ponerlo en la capa en la que va toma la capa Ejes que se vea en su color y le vamos a decir en inicio que la gire según este punto 30 unidades. En esta dirección lo que vamos a hacer es que primero trazamos el eje nosotros queríamos una paralela a 100 unidades de este lado y vamos a hacer una línea desde aquí perpendicular a esta. Vamos a decirle entonces que todo esto lo copia desde este punto que lo hago en seguir aquí. Esto ya todo esto lo puedo borrar con un accesorio y vamos a decidir qué es lo que no se ve aquí. Ya lo tenemos en el croquis dibujado. Estos dos segmentos pasan a la capa Ocultas. Y podríamos dibujar sendas líneas ocultas en esa misma capa para esta arista que va desde aquí así que queda aquí la tasa perpendicular a este y lo mismo desde aquí perpendicular y recortamos el sobrante que sería esto y esto. Igualmente debiéramos dibujar también una línea continua que había la capa Vistas como me ha quedado aquí un poco no lo voy a terminar pero con la idea de que lo mismo aquí debiéramos hacerle un acabado tal y como está aquí pero básicamente esa sería la vista en alzado en planta y las auxiliares necesarias para representar la pieza. aquí tendríamos que hacer una modificación para no comprometernos mucho que este segmento tiene que venir un poco más para acá a lo menos que quede lo antes este punto donde empieza a torcerse porque si no sería otra representación le cortamos el spline lo habíamos hecho y también le cortamos el trocito nos acercamos aquí porque justamente esto llevaría otro remate podemos trazar un arco pasarlo por aquí pasarlo por aquí y ya no va a ir una capa vistas un poco más bueno y aquí me he adelantado lo he rematado ya lo que son las marcas estas de centro aquí le hice el mismo acabado a esta pista auxiliares y digamos que estaría el dibujo casi terminado solo nos queda rectificar que es lo que ocurre aquí desde aquí queda hacer una línea vamos a hacer una capa vistas que de aquí vaya pero es particular hasta aquí y todo esto se lo tendríamos que quitar esto desaparece esto desaparece esto desaparece y desaparece esto y ahora sí que el lanzado está acorde con la realidad ahí acabaría nuestro dibujo blanquillo lo que ocurre lo que ocurre todo lo que ocurre no claramente lo que ocurre